En julia, en julia, en julia, en julia, todo va marchando tus pies, pero es así. Esta casa es solo un pensamiento que habla de ti, y es tu voz como este mismo tiempo que hoy viene hacia mí. Cada vez me duele perder ritos más, a ti sin poder perder, porque quizás en julia, 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 en julia ¿Quieres que oír que me explicarás? Que alguna que aparezca siento tu mirar He hecho unos cambios de aquí Pensando si te gustarás Que imposible dejarte de amar Me hiciste por volar La dominante Eres mi musical Me doy mansión Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti ¿Cómo es que te imploran regreses a mí? No existe por volar Pero no olvidarte No olvidarte No existe por volar No existe por volar Pero no hay un描ime No existe por volar No existe por volar Pero no hay un sueño